No sé qué tú ves en mí, mi amor Ya no dejes de mirarme Que ya me gusta quién soy Contigo me siento en control Eres el balance en este mundo, poco humor Se volvió ese chico que habló en mis canciones Esas madrugadas, hermosas conversaciones Se volvió ese chico que quería ver otra vez Y me enamoré a volverlo a ver Tú me ves como nadie más, bebé Me diste alas para que vuele Pero motivos para quedarme Tú me ves como nadie más, bebé Tú me curas cuando más me duele Sé que siempre has sabido amarme Eso era Tortolito, no queda bien, bebé Hola a todos y todas, estrellas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Cómo están esos cuerpos mercadonísticos y sin mercadonisticar? Ya tenéis a estrella por aquí Tengo en este sobrecito las dos novedades de perfumería que han llegado hoy No son muchas cosillas Os voy a compartir también la compra Digo, pues grabarles algo Sabéis que estoy con el horario este tan complicado de Rubén Se ha quedado ahora fuera mi madre con él, estrellas Y entonces voy a intentar grabaros algo Para teneros un videíto hoy Y enseñaros las novedades perfumerísticas Mercadonísticas de hoy, estrellas Entonces si os apetece pasar un rato con estrella Y ver de qué se trata Que ya habréis visto algo en la miniatura del vídeo Seguro vamos con el vídeo Y dentro vídeo ¿Cómo estoy verdad, estrellas? Es que esto ha sido la moda ahora de casa ¿Sabéis? Y digo, voy a hacerse a las estrellas y a los estrellos En la entradilla del vídeo Porque resulta así una tapadera y un escurridor Una tapadera de sartén y un escurridor Que a veces me veo justa en la cocina Y cuando voy a cocinar en lo que es el avitro, ¿no? Pues me veo falta de espacio Y pongo a veces cacerolas en el suelo Sí, para poderme mover en la cocina Cacerolas Y estaba el escurridor este Las cacerolas dentro de esto Dentro de las cacerolas Y la tapadera Y yo no sé qué entró Roberto Padre Estaba yo dándoles la comida a los nenes Y él se levantó Fue a la cocina, entró Y no sé qué fue a coger Y se ve que le di una pata sin querer a las cacerolas Y sonó esto así Y yo digo Madre mía, digo Tenemos una orquesta Roberto en la cocina Y no lo sabía Y ya me hizo gracia Y luego lo cogí Y le hice a mi hija Y se pegó un susto Y digo Me ha gustado a mí esto Mirad Te haces la orquesta en casa, estrellas Mirad Te deja así como Pues digo Ahora la entradilla Les digo Dentro vídeo Sí, sí Yo cuando hay el ruido en la cocina Era Roberto Padre con las cacerolas Digo Uy, que tenemos una orquesta en la cocina Y yo no me había enterado Y no me han invitado Estrellas En fin Cómo están, mujerón En fin Si os requiere y unas risas Pues siempre vienen bien Estrellas La verdad que te anima el corazón Y el alma Y todo Bueno, llevo Un maquillaje muy sencillo Y sí, ayer os grabé un clip Del maquillaje que llevaba Y no os lo puse en el vídeo Sí, sí Hoy no llevo nada Hoy no llevo ni sombra Solamente llevo el labial este Que es el Pink Fresh De los que sabéis que me gustan mucho De Sleek Que yo no sé si esto se venderá ya Esto yo lo compré en Maquillalia Hace más años ya Que el hilo negro Hay como está Rubén Estrella Que quiere coger todo Todos los rotuladores Os enseño el maquillaje Que al final No os lo he enseñado 75 Fichter De los Matein de Maybelline En los labios Y en los ojos He hecho un pupurrí Otoñístico Voy a mancharle el colchón Y esto no es el protector El protector está lavando La paletita esta De dinosaurios de Essence Que sabéis que la utilizo muchísimo En el otoño Porque tiene mostazas Tiene calabacita Aunque el calabaza es brillante Y por eso He cogido el calabaza de aquí De esta De Essence también Mirad A ver si puedo con una mano Estrellas Ay Ahí lo veis Estrellas Que fue Aquí veis el calabaza Es que está la luz Que va y viene Bueno este es calabaza Estrellas Es que se ve fatal El de ahí arriba Es naranjita Vale Y es mate Mirad Esta Esta chiquitina Es la que he utilizado también He utilizado Los dos de arriba Vale Pues ese es el maquillaje Estrellas Que con una cosa y con otra Me emociona Y nos lo he enseñado Pero Siguen funcionando Y son muy bonitos Y los uso de vez en cuando Son rosas Y Pues un rosa rosa Estrellas Sin más Sin más Pues es un rosa rosa He cogido Que os voy a poner la compra En la cocina Que he hecho hoy Estrellas Pero nos he enseñado Que había pillado dos palos Que tal salen los palos Dos palos Me voy a esquiar ahora Estrellas Mirad Ahora vamos a esquiar Como están las cabezas Estrellas Pues estos dos palos Que no os los había enseñado Que tal salen los palos Del Mercadona Los habéis comprado Yo hace mucho que no compro Y es que tenía uno de Mercadona De los grises antiguos Y se le ha salido esto Y no hay quien fregue Se sale el mocho Y digo Pues uno para el mocho Como tengo un mocho Que uso para la galería Y para el balcón Que son suelos así como más Sobre todo el del balcón El de la galería Da igual con el mocho Que lo fregue con el otro Pero para el balcón Si que me gusta fregarlo Con un mocho Un poco más viejecete Entonces Utilizo He cogido dos palos Son bastante largos Uno a 40 Antióxido pone Y antideslizantes No sé que tal saldrán Los habéis probado Decidme Con lo que estoy un poco así Que ahora veréis en el vídeo Que os lo digo luego Que he grabado Para comprar la cocina ya Es con las pilas Que me han quitado Las pilas recargables Y como pongo lucecillas Por casa Me gusta poner Y no tenía suficientes He tenido que comprar De estas normales Si sabéis Algunas pilas reutilizables Donde venden De estas Que sirvan para el cargador De pilas del Mercadona Que ya tengo Pues mejor Porque prefiero Esas pilas reutilizables Que pilas de estas Y nada Ya sin más Habladurrías Esperadme Esperadme Así es Roberto Yo cuando oí el ruido En la cocina Digo La orquesta Sinfónica Bueno Sabéis que salían Dos esmaltes Del Mercadona Yo ahora tengo las uñas De míramelas Y no me las toques Porque como se me Partió la del dedo gordo Y no me gusta llevar Cada una de una medida Me las corté Todas cortitas Ya me crecerán Y es que también Soy nula Digo que me las voy a pintar Luego nunca me las pinto Por falta de tiempo Y la verdad es que son ganas También Porque prefiero a lo mejor Pararme a echarme una crema En la cara Otra cosa Que decir Voy a sacar tiempo Para las uñas Si me cuesta Estrellas No os voy a mentir Pero me encantan Los esmaltes Y estos son de los que A mí más me gustan Y quedan más bonitos En la uña de Mercadona Sabéis que antes Os quedará mucho mejor La manicura Si ponéis el esmalte En color topo Y en malva Venían hoy Nuevos Si ponéis La base 5 en 1 Que hace una base En la uña Y luego el brillito Que lo he de tener por aquí Si mirad aquí Este no No este es negro Es uno como este en negro El top coat De la línea gel Lo tengo que tener Sabéis que es ella Pero no sé Tiene que estar por aquí Seguro seguro Por los esmaltes Tiene que estar Pero bueno Haceros a la idea Que es un brillito En el bote es negro Como este esmalte negro Y de gel Y ponéis top coat Que es el paso Que tenéis que dar Encima de esto ¿Vale? Bueno Serían dos esmaltes Los vamos a probar ¿Vale? Voy a coger Los prueba uñas Estos que yo tengo Quedan muy bonitos Dan un brillito Muy bonito Y hacen un efecto Como de uña de gel Y la verdad Que poniéndote Todas sus Eso A mí sí me duran Poniéndomela Si te pones guantes Para fregar Si te lias a fregar Platos Y por casa El cuarto baño Y todo sin guantes Pues obviamente Se te van a jascarillar Pero yo siempre Prefiero antes Una manicura normal Mi punto de vista Que una manicura De esas Que luego te deja Las uñas súper débiles Permanente Bueno voy a probar En estos de Amazon Prueba uñas El malva Que el malva Es en el número Estrellas 2.25 No 2.55 Le dije a mi madre Vente un rato No voy a tener A mis estrellas Todas las semanas Sin vídeos A ver si aunque sea Esta semana Me hace el favor Y viene dos días El viernes Ya empieza creo El Rubén Mi Rubén Con horario normal Y así ya A ver si os puedo Hacer algún vídeo Un poquito más largo Y un poquito más Aunque solo lo grabe Por ejemplo el viernes Me dé tiempo a grabarlo Y lo edito el fin de semana Sabéis Que bonito es el malva Es que son dos colores Que yo No sé por cual me decantaré Para ponerme en todas las uñas Si me decido a ponérmelas Pero son dos colores Mirad el malva Que bonito Muy otoñales Y son preciosos Mirad como quedaría en la uña Y estos de gel Ya os digo Que te permite Un brillito muy chulo Vamos a probar El color topo estrellas Y ahora os dejo Con la compra Y a ver si os voy poniendo precios Había mucho guirigay Con Rubén y todo En el comedor Pero bueno Lo intentaré poner Con los precios Y el color topo Es el que me tiene a mi gana El color topo Es que es mis favoritos En sombras me encanta A veces me hacía Antes de tener mis hijas Me hacía maquillajes Así un poco más elaborados Y me hacía Un maquillaje así como New Con marroncitos Me ponía un color topo De una paleta Que tengo mil años Por ahí De Too Faced Que es la única Que mantengo así Más de alta gama Esas y las que me regaló Roberto Cuando me quedé embarazada De Roberto Así Que me regaló Unas de Ay que eran colores neón Que las tengo por ahí atrás ¿Cómo se llaman? Jolín Ahora no me sale Ay Esta marca tan famosa Estrellas Tiene que estar acompañado No puede estar ahí Dejado de la mano de Dios Ya os digo Que está Rubén en un plan Que se sube al sofá Que hay que tener mil ojos con él Es inquieto, inquieto Mira que Roberto era inquieto Pero Rubén lo supera Mirad ahí veis los dos ¿Vale? Estrellas ¿Qué os parece? ¿No os gustan? Ah Yo los veo unos colores Estrellas divinos Para el otoño Es que los han acertado Tanto el malvita ese Que este es un malvita Tirando al rosadito No es el color ese En berenjena Que yo lo veo Como si tuviera chafal Dedillo con la puerta Es muy bonito Los esmaltes Correda e insensata Correda A mi me han encantado No hay muchísima novedad Pero los dos Lacas de uñas que hay A mi me encantan Y nada Ya sería todo Estrellas Ya ahora os dejo Con la comprita Si os requiere Os voy a tocar Un poquito el pito ¿Va? En fin Voy a tocaros un poquito el pito Que me apetece tocar hoy Una canción Que nunca os la he tocado ¿Vale? Es una canción Este no es el nuevo Este es el viejo ¿Dónde tengo el nuevo? Compré otro Hasta aquí Ya tengo dos medios De lo de hipop Este es el primero Me da pena tirarlo Y este es el segundo Ya está viejo Porque como a veces Os toco el pito Con los labios pintados Y la flauta El día que tenga tiempo De Estrellas Aprenderme las canciones Que quiero con la flauta Será un milagro Bueno mira Sin sacar ni la al papel Y yo voy a tocarla En comentarios ¿Cuál es? Si no lo sabéis Es que no me seguís Porque es una de las dos canciones Que os toco en flauta Casi siempre Y ahora luego Me lo tenéis que decir Abajo ¿Cuál es el mismo? 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 Me pone los pelos de punta esa canción Estrellas, me encanta La puse en comunidad hace poco Un día que tuve así un día pachuchona Pensando en lo que me duele lo mío Estaba pachuchona Ahora estoy probando unas cosillas nuevas Que me he quitado otra vez de la alimentación Que es lo único ya que me faltaba Por descartar de la alimentación A verse quitando ese par de cosas La verdad es que lo estoy notando Y me está costando Porque ya me he quitado muchísimos alimentos Por el rollo de lo de las heridas Y ahora son dos cosas más Muy principales para mí Que me ayudaban a continuar con el día Y sacar fortaleza Pues para afrontar el día Y ahora ya me he quitado esos dos alimentos Aunque ya tengo ahora analítica Pronto y dermatólogo Pero quiero probar a ver Si esas dos cosillas son las que me están Fastidiando en el tema de cuando me salen Estas cosas No tardan tanto en curar que no curan O a ver que pasa Estrellas Entonces eso En fin Que aquí estamos Estrellas Que hay que aguantar Que vamos a hacerle Estrellas Cada una tenemos lo nuestro Y todos tenemos algo Estrellas Todo perfecto no puede ser Pero bueno Quiero probar con esas dos cositas De la alimentación Suprimirlas a ver A ver si ya Con eso mejorase algo Estrellas Si porque la cara muy bien Todo lo que queráis Pero quiero mejorar de ahí Porque es molesto Y me molesta Y me duele Y ya cuando me vi la heridita En la barriguita Digo De verdad pues nada Vamos a descartar Los hidratos de carbono Que puedan tener Este alimento Y las azúcares Que pueda tener Porque se supone Que el azúcar de la fruta Es bueno Y yo solo me estaba tomando Dos piezas de fruta al día Pero claro Según he visto algún videito De esta enfermedad Y tal Dicen que aunque sea fruta Que también es azúcar Y ya no sé qué hacer Estrellas Me he quitado eso Y los poquitos hidratos De carbono del desayuno Y a ver Ya no sé qué más Descartar Para ver si hace algo Con la alimentación Dicen que esta enfermedad Que es mucho Del tema Que influye mucho La alimentación Entonces ya No sé Vamos a probar En fin Estrellas Ya os iré contando Si me han mejorado Cuando quitando Estas dos cosas O no Estrellas Ya sabéis que yo os lo cuento Se os requiere Roberto Entra en la cocina Y oyes Se salió riendo Se salió riendo Se salió riendo Padre Si lo llegáis a ver Salía riendo Te digo Roberto Que tenemos orquesta En la cocina Jolín Si es que he entrado Y me he trofezado Con la Estrella de suena Para tener una cámara En la cocina Y haberlo grabado De verdad Que risa Y luego mi hija Que se lo hice Y se pegó el susto De su vida Que casi se me pone a llorar Digo Jolín Hija Digo casi La llamé Y le digo Ari ven Y cuando se asoma Le hago En fin Se os requiere Nos vemos muy pronto En el canal Lo antes que pueda Estrella Ya os digo Que ahora Tenerme esta semana Paciencia con lo de Rubén Y luego ya Pues irán las cosas Amorlando Un besote muy grande Que paséis muy muy feliz día Muy muy feliz día Estrella Si os requiere Chao Bueno os enseño Han quitado Han quitado las pilas Que tanto me gustaban Y para las lucecitas Estas que pongo Y todo ahora en otoño Pues no tengo Y han quitado Las recargables Que son las que a mí me gustaban No sé dónde Encontraré Que le sirvan Al cargador de Mercadona Pilas recargables Si lo sabéis Ponérmelo en comentarios Bueno Pechuga Al horno Que están Y se encanta Mis hijas De pavo Luego la que me gusta A mí Pechuguita de pollo Y a ellos también Pero a mí me gusta Más que a ellos A ella le gusta más la otra Pero esta está mejor En cuanto a nutricionalmente Yo creo que esta está mejor La carloteña He cogido un champú extra suave Que quedaban tres deditos Y yo cuando veo Que ya está por la mitad Un poco más para abajo Me gusta reponer los trellas Pero me pongo muy nerviosa Si no hay ese champú Papel higiénico He cogido este Porque me gusta más El extra suave Ya lo sabéis Pero es que con los nenes A veces les da por echar Un poquito de más al baño Y al ser más gordito Pues este me mola más Por eso Bueno he cogido Jamón serrano Un pack De este que viene cortadito Para bocadillo Está genial Este es el que suelo pillar en casa Luego he cogido Filetes de contramuslo De pavo Que más estrella Por aquí Ana Espinaca baby He cogido un paquetín Para salada Para... Lo uso muchísimo Para batido verde Para todo Bueno Piña en rodajas De esta... De lata Vale Me gusta tenerla Porque mis hijas A veces me piden Entonces A Roberto y a Rubén Esto no hay manera Pero a ellas les gusta Natural Luego he cogido Gazpacho fresco también Me gustan los dos El de cajita Pero este está más rico Pero está un poquito más fuerte Me gusta Me gusta mucho Bueno os lo enseño Vale Las verduritas que he cogido Y luego por aquí abajo Mirad Tengo dos garrafas de agua De bronchales Las que ya sabéis Que uso Vale Estrellas Dos aguacates Que soy súper fan Están muy ricos Y además Es que a mí me encantan Los aguacates No tienen mucho sabor Pero en ensalada Le da un toque muy rico O para acompañar Cualquier plato Con una rodajita Luego pimiento rojo Que me lo hago En la air fryer Como se diga La freidora de aire Estrellas Dos pepinos Limones Que no me quedaban Limones Un calabacín Que mirad Que pedazo de calabacín Para hacerlo así Asadito Para mí los nenes Y este lo quiero hacer Con una tortilla Con cebollita Y jamón serrano Jamón yor No sé cómo la haré Una tortillita francesa Bueno francesa Ya no es Un calabacín blanco Jamón serrano Jamón yor Lo que les guste más Y un poquito de cebolla Luego dos mirenjenas Rayadas Como yo Rayadas Un pimiento grande Rojo Y ya estaría Estrellas Creo que ya está todo Yo creo que ya está todo Estrellas Lo que pilla hoy Si es que compré el sábado Pero hoy siempre hace falta algo En esta casa Casa que de mucha gente En fin Estrellas Si os requiero Mando un besote muy fuerte Ya os habrá enseñado El resto de cosas En la habitación Un besote Y chao 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 Es no Es no God Y chao